¡Aplausos! 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 Canto de con tu cuerpo, canto de Canto de con tus ojos, canto de Canto de con tus ojos, canto de Canto de con tu cuerpo, canto de Ya yo me enteré, Murata Murata me hace que gris Que yo tengo la nariz de ser como tú no te vas para Y grisate bien que tú no eres tan adelantada Porque tu boca es grande si tú vas a colorar Canto de con tu cuerpo, canto de Canto de con tu boca, canto de Canto de con tus ojos, canto de Canto de con tu cuerpo, canto de Canto de con tu cuerpo, canto de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.